De Nueva Cuenta, el Inegi, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ubica a Nuevo León en el primer lugar en materia de accidentes viales. El Inegi posiciona a Nuevo León de Nueva Cuenta como el estado con el mayor número de accidentes de tránsito y muertes derivadas de estos percances. Durante el 2016, en Nuevo León se presentaron 75,931 percances. Esta cifra está muy por encima del segundo lugar nacional. Chihuahua es quien tiene el segundo sitio con apenas 31,666 accidentes. Es decir, entre Chihuahua y Nuevo León existen 44,265 accidentes viales de diferencia. Pese a que los alcaldes metropolitanos se comprometieron durante su campaña a reducir hasta un 30% la cifra de accidentes a través de estrategias. La realidad es que los números se han duplicado. Así lo dan a conocer integrantes de la plataforma ¿Cómo vamos, Nuevo León? La meta es reducir el 30% las muertes provocadas por hechos de tránsito o aquellos incidentes que involucran la pez de nuestros ciclistas y en la mayoría de los casos lo que estamos viendo, si comparamos los primeros dos años con los dos años previos, lejos de una disminución es un aumento de las muertes provocadas por este hecho donde nos volvieron el líderes. Para darnos una idea, en Apodaca, durante la pasada administración se registraron 21 muertes a consecuencia de accidentes de tránsito. En la actual administración se han contabilizado 41. En tanto, en Escobedo se tenía registro de 25 muertes por accidentes y en la actual administración se lleva un total de 31. García es otro de los municipios en el que registró ido a la alza. En la anterior administración se contabilizaron 17 muertes y en la actual administración ya van en 22. En tanto, en Guadalupe se habían contabilizado 38 muertes y en la actualidad ya van 46 muertes por hechos de tránsito. Los municipios con opacidad en las cifras son Monterrey y San Nicolás. Pese a que aparecen en el tabulador la plataforma Cómo Vamos, Nuevo León, precisa que la información no ha sido actualizada. San Pedro y Santa Catarina son los municipios con el menor número de accidentes. Sí, pues es que si no pasas rápido se te entrelleva el coche. ¿Y lo respetan como peatón o no? No, se lo llevan uno de encuentro. En malas condiciones de la carretera y también la imprudencia de los conductores, todo el mundo se quiere meter. La plataforma Cómo Vamos, Nuevo León fue la que exhibió la falta de acciones para evitar el aumento considerable en el registro de accidentes y muertes relacionadas a esto. El pasado 19 de noviembre se conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales. Francisco León, Noticieros Televisa.